En una galaxia muy muy cercana llamada PES ha nacido una estrella, esa estrella se llama... No lo sé chicos, es la misma intro que hice en el Club Selection de Francia, en el Team Selection, National Team Selection de Francia Vamos a ver chicos, hoy vamos a hacer las aperturas del National Team Selection de Bélgica Fijaos que jugadorazos tenemos por aquí, tenemos a Hazard, tenemos a De Bruyne, luego tenemos a Courtois Que no, tenemos a Bertongen, que no, tenemos al Death Vader, que no, tenemos a Mertens, que no, tenemos a Lukaku chicos Lukaku me encanta, y luego tenemos a Telemans, que no Así que chicos, vamos a por estos tres jugadores, los tres la verdad que me parecen impresionantes Tengo muchas ganas de fichar tanto a Hazard, como a De Bruyne, como a Lukaku Vamos a ver si fichamos a alguno de ellos, yo creo que sí, se puede, se puede, ¿lo notáis? Yo también lo noto Vamos a ver, primer intento chicos Hazard Kevin De Bruyne Lukaku El diestro ¿Quién es este? Telemans A ver Uno setenta y seis De área, área A ver cuántos niveles sube, porque tiene 22 años Vamos a ver ¡Treinta y seis niveles! Muchísimo, eh Muchísimo Velocía a ochenta Bueno Pase a raso, tiene noventa y tres Y pase bombeado ochenta y siete Es bastante, bastante bueno Hay que chetarle mucho Tiene tiro en larga estancia Remate al primer toque Pase al primer toque Los dos pases en profundidad Este tío es perfecto Este tío es perfecto Es como Bex, me la recuerda muchísimo a Bex A ochenta y ocho de potencia de tiro Tío, es buenísimo Es buenísimo este tío Pero es buenísimo Solo que con lo que falta de Pes No me da tiempo de chetarlo Pero Un jugador de área a área Tan bueno como Telemans ¡Guau! ¡Qué fichaje! ¡Qué fichaje! Me ha sorprendido Telemans Pensaba que no me iba a gustar Pero Me ha encantado Vamos a ver chicos ¿Por qué? ¿Por qué pongo esta posta rara? Me ha encantado Vamos a ver Nos vamos a ver Hika otra vez ¿Diestro? Kevin De Bruyne Es Kevin De Bruyne ¡Es De Bruyne chicos! ¡Es De Bruyne! Acabamos de fichar a De Bruyne De 93 ¡Vaya fichaje! ¡Vaya fichaje! ¡Jedais! ¡Vaya fichaje! Encima tenemos chetada ¡Chetador! Último intento chicos Vamos a ver Aquí tiene que salir Hazard Lo estoy notando Hazard O Lukaku Uno de los dos tiene que salir Vamos Encima es de los peores Courtois que ha salido A ver No de los peores Pero Es de los que no mejora En la estadística que tiene mal Es que hay una estadística que tiene muy mal La de atajar Y no mejora Sube de actitud de portero Pero de eso Llega a atajar 97 Y despejar 96 Bueno a ver Yo que sé Bueno Bueno Chicos Me voy a quedar a mi Kevin De Bruyne Porque me convence más que el otro Así que el nuevo Se va a ir Se va a ir totalmente ¿Dónde está? Aquí está Kevin De Bruyne Este se va Se va Se va Y lo convertimos en entrador Directamente Así Tan fácil Tan fácil Convertir a entrador de experiencia Ahí está De Bruyne Entrador de experiencia Perfecto A ver Courtois Tengo uno que tiene 95 de atajar Que es muy poco Y actitud de portero 97 Pues también se va Courtois Se va este Courtois Se lo damos al nuevo Courtois A ver Que pasa Que va a ser un poco Va a ser un poco F El entrenamiento Ya lo sé No pasa nada Aquí hemos venido A divertir Empezamos por Courtois Chicos Vamos a ver Mínimo 9000 puntos Lo vamos a llevar Mínimo a nivel 7 Vamos a ver Multiplica algo Courtois Por favor 52000 puntos Courtois Bastante bien 94 de media Courtois Oye Ya está muy bien 95 de atajar 95 de despejar Ya 96 Atajar Algo más 96 de despejar También Que bonito Que bonito Solo le falta un punto más De atajar O despejar O algo de eso Y de salto Tiene 89 Pues bastante bien Este Courtois Me ha gustado Ahora vamos a por Kevin De Bruyne 5000 puntos Mínimo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 73000 puntos Kevin De Bruyne 73000 puntos Yo creo que llega a tope No sé hasta qué nivel llega Pero tiene que llegar a tope Dime que sí Dime que llega a tope 97 de media Es lo máximo a lo que llega Yo creo que llega a tope Kevin De Bruyne Vamos a ver Vamos a ver Qué súper chetada Se hemos metido Chetadones Chetadones Vamos a ver Vamos a ver Nivel 18 Pero cuántos niveles sube Nivel 19 Nivel 19 Está a tope Está a tope Kevin De Bruyne Qué bueno tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Kevin De Bruyne a tope Totalmente a tope Kevin De Bruyne Qué buena tío Qué buena Bien ahí Courtois Buena flecha Buena flecha Y Tielemans También buena flecha Buena flecha Me gusta Me gusta muchísimo Qué compromiso Es verdad Qué compromiso Pues van a jugar Van a jugar Los tres Vamos chicos Ya tenemos partido Con compromiso increíble De Courtois Y Tielemans Suscríbete Si no lo estás Por ese compromiso Increíble De Tielemans Y Courtois Así que ya lo sabes Suscríbete Suscríbete ahora Antes de que empecemos a ganar Porque luego va a ser muy fácil Te subes al carro De los ganadores Así no Súbete ahora Que no sabes si voy a ganar o no Espérate 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 Demuestra Demuestra Que confías en mí Jordi 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 No sé qué estás haciendo Perfecto De Bruyne Buen pase Auba Auba Bex Ronaldo Uy Ronaldo Por favor Se me ha olvidado Uy Tielemans Qué regatito Por favor Se me ha olvidado poner una avanzada Un defensivo Defensivo Precisamente a Jordi Auba Para Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne de primeras No tiene pase al primer toque Pero vamos a ver Que no tenga pase al primer toque De verdad significa que tenga que fallar Todos los pases al primer toque No Pero si era un amago Ronaldo Uy Tielemans Tielemans Demuestra tu tiro Jordi Jordi Que se te va Messi Tío Por favor Por favor Tío Por favor Jordi 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 Increíble Arnold Qué buen pase de Arnold Va Bex A ver Yo se la quería Habéis visto Cómo me ha quitado la pelota Con Fernandinho Qué buena tío Vamos Bex De verdad he fallado eso Tío De verdad De verdad Estoy fallando todo esto Vale Bien ahí Bien Jordi Perfecto Perfectísimo Jordi Bex para De Bruyne De Bruyne Ahí está con Auba Auba para Bex 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 Vale Gírate Ronaldo Ronaldo Gírate No sé ni qué estoy haciendo Tío ¿Qué? Pero por qué da el pase ahí No entiendo nada ¿Qué hace? De Bruyne De Bruyne Para Auba Auba Para Bex La deja pasar Tira Bex Bueno No voy a marcar en este partido Vamos Auba Es gol de Auba Es gol de Auba Tío Lo habéis visto Habéis visto lo que ha pasado El balón le iba a Auba Pues se le ha puesto el cursor A Ronaldo Y no ha querido ir a Auba Qué bonito Qué bonito Tiene más Tiene más Gírate 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 Tiene más Centra para Ronaldo Y golazo Golazo de Ronaldo Así es Cómo hacemos las cosas En este canal A base de golazos Así que si no estás suscrito Todavía Suscríbete Por este golazo De Cristiano Ronaldo Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Kevin Para Bex 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 Estoy poniendo últimamente A Van Basten ¿Por qué? Pues porque Auba Está en este plan Chicos A base de golazos Se está ganando La titularidad Qué bien Qué bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira cómo va Kevin De Bruyne Mira cómo va Kevin De Bruyne Qué pase de Kevin De Bruyne El amago No me puedo creer Que eso no haya entrado Allison esta semana Está en A Y me lo estoy encontrando mucho Pero no hace casi nada Y Lo mismo le pasa a Donnarumma Que esta semana Está en B Pero que tampoco hace nada Donnarumma No sé qué le ha pasado Mi Donnarumma en C Jugaba perfecto Pues ahora que está en B No hace nada Nada de nada Ahí está Bex Para Vira 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 Buena Buena Buenísima Vamos Bex Golazo de Bex No tío Qué dices Pero no me falles tú Bex Que tú eres el mejor jugador Eres Eres mi Bex Cuando es tu mejor jugador El que te falla Lo único que puedes hacer Es Volver a darle otra oportunidad Vamos Bex Bueno A ver No te pases Que aquí nadie tiene su puesto asegurado Kevin 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 No te vayas con el balón Fuera Kevin Es una Es un consejo que te voy a dar Kevin De Bruyne El pase de Kevin De Bruyne Oye Bastante flojos los pases de De Bruyne Que encima no los estoy dando ni de primeras Estoy Estoy intentando que dé los pases Después de haber controlado el balón Sin estar corriendo ni nada Estoy intentando cuidar los pases con De Bruyne Y no lo está haciendo nada bien Nada pero que nada bien Mira hasta aquí le más mete mejores pases Vamos Ronaldo Demuestra tu nivel Nada 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 de nada Voy a hacer cambios Bueno 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 pues oye Bien ahí Courtois Giroud Es zurdo ¿Verdad? Giroud Creo que es zurdo Si no me equivoco ¿Dónde lo pone? Es zurdo Ahí ya está Vale perfecto Es zurdo Es zurdo No eso era Es fútbol Es fútbol Vale chicos Este partido Va a ser nuestro Vamos Torres Ahí está De Bruyne para Messi Messi Para Torres Que la pierde Se la da a Messi Que bien Que buena jugada Podría haber tirado la falta Y haber marcado gol Pero no Era mejor hacerlo así No sé ni que estoy haciendo Te lo digo en serio Que no sé Que estoy haciendo Que no sé que estoy haciendo Que no sé que estoy haciendo Y al final casi marco gol Partido más difícil tío Vale Bien ahí Bien ahí Bien ahí Giroud Giroud Por favor Giroud Sigue Sigue Giroud Y el primer gol de Giroud Ahí está Se estrena Giroud Con Su primer golito El primero de muchos La verdad es que El partido se estaba complicando muchísimo Y Giroud Ha llegado para rescatarnos Vale 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 Uy que pena Jordi tío No 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 Vale Bien ahí Vamos Giroud Vamos Giroud Vamos Giroud Giroud La va a romper Giroud Que golozo de Giroud Que bonito lo ha hecho Que bonito Giroud Que lleva Dos golitos ya Oye Muy bien Muy Muy bien Giroud Me ha gustado mucho Es que He tenido He tenido un enamoramiento A primera vista con Giroud Bueno a primera vista no Porque le llevo viendo Todo el pez Pero este último Giroud Me ha gustado mucho Sabes Vale Uy 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 Nah Me he equivocado Que bien Que bien por favor Que bonito Que bonito Mira Mira Chaca el balón Para Kevin Para Messi Para Messi Messi Se espera Pase para Giroud Va Giroud Va Giroud Uy Giroud Hasta que Hasta que le quiso dar al balón Gírate Uy 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 Es penalti Es penalti No ha pitado Ni falta ni nada Ni falta Que hace este Ni falta ni nada Vale Vamos 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 Giroud Giroud Gírate Uy Giroud Le pega muy duro al balón Muy pero que muy duro No se como es tan alto Parece que va a reventar el balón Y aquí se acaba el partido chicos No Espérate Que igual no Si Aquí se acaba el partido chicos 4-1 al final Giroud Lo ha hecho muy pero que muy bien Me ha gustado mucho Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Puedes hacerlo Por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte Por este vídeo que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe